Hola, mi nombre es Lourdes Arena y tengo 26 años. Quiero ser embajadora por un día porque considero que es una oportunidad invaluable de aprendizaje y una excelente plataforma para poder tejer redes con el potencial de generar impacto. Siempre he concebido la ciencia como una herramienta de transformación social con el potencial de mejorar la vida de millones de personas. Es así que me encuentro a punto de terminar la carrera de biotecnología. En los últimos años he sido parte de proyectos de investigación, becas internacionales, pasandías, congresos, docencia universitaria y méritos académicos. Sin embargo, paralelamente también me involucré en fundaciones, voluntariados, programas de emprendedorismo, foros internacionales y fui mentora en programas de empoderamiento femenino y desarrollo de proyectos con impacto social, siempre tratando de equilibrar mi pasión por la ciencia y mi deseo de transformar la realidad. Es urgente democratizar el acceso de mujeres a carreras científicas y revalorizar el rol de la ciencia como un eje transversal en la esfera social, política y económica. Y ser embajadora por un día me pondré a una escala más cerca para lograrlo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Martina Filmar, tengo 18 años, estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba y bueno, quiero participar porque la verdad que sería un sueño cumplido. Amo la diplomacia y es la razón por la cual estudio lo que estudio y bueno, es el segundo año que me postulo y siento que me daría una visión mucho más amplia del campo de trabajo y además que podría ampliar mi mirada sobre todas las oportunidades que hay en este ámbito y que por ahí, si no tengo esta oportunidad, no las voy a poder ver tan de cerca. Así que bueno, espero quedar y si no, me verán el año que viene postularme otra vez. Gracias. Soy Josefina Blasco, tengo 18 años, estudio Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario. Desde chiquita me interesó mucho la política internacional y cuando empecé a cursar la carrera me di cuenta que capaz que como estudiantes vemos muy lejos la posibilidad de formar parte del ámbito diplomático y es por esto que ser embajadora por un día saciaría muchas de mis dudas y también me pondría en contacto con distintas personas, distintas culturas y esto permitiría enriquecernos, enriquecerme y también tratar tópicos de la actualidad que son esenciales como la cooperación entre los países porque creo firmemente que la diplomacia es el único camino para poder cooperar entre los distintos países y también enriquecernos. Además que es esencial la incorporación y la integración de las mujeres en la política internacional y tener la posibilidad de también realizar conferencias con gente de otros países. Gracias. Soy Lucía Lago Cromer, tengo 19 años y soy estudiante de las Relaciones Internacionales. Quiero participar del concurso Embajadora por un día porque desde que tengo 15 años mi sueño es convertirme en diplomática. Siempre que tuve la oportunidad participé de modelos de Naciones Unidas cumpliendo los roles de delegada y autoridad de mesa. Asimismo, en el año 2020 fui campeona nacional del concurso de debate en el Esmael Nugent de Matías, patrocinado por la Embajada Alemana que buscaba justamente concientizar sobre los valores de la democracia en jóvenes en América Latina y el mundo. También, desde el año pasado colaboro como redactora en las secciones de Medio Oriente, Derechos Humanos y Europa, del Centro de Estudios de mi universidad y creo que participar de esta actividad me permitiría dialogar con los jóvenes sobre la política exterior que está llevando a cabo el Reino Unido en materia de promoción y protección de la democracia y los derechos humanos a nivel global. Creo que, en un mundo donde aún la carrera diplomática le desesquiva a las mujeres, aprender de una referente en este ámbito como la embajadora Kirstie Hayes sería una oportunidad impagable. Muchas gracias. Soy Ornella Dotti, tengo 19 años y soy estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Mi motivación para participar hoy como embajadora por un día creo que es el resultado de varias cosas que vengo desarrollando a lo largo de los años, como participar de modelos de Naciones Unidas, organizar un centro de estudiantes o participar del programa Joven Embajador organizado por el Departamento de Estado de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. El derecho internacional me apasiona, me fascina y creo que es una de las grandes herramientas que tenemos los ciudadanos para participar de la vida pública, tanto nacional como local, pero siempre teniendo enfoco a los jóvenes de hoy en día, ya que creo que somos el futuro y si hay algo que tenemos que hacer diferente, nos toca a nosotros. Es por esto que creo que una organización y una oportunidad así podría ser totalmente enriquecedora para mí, tanto a nivel profesional como humano. Muchísimas gracias por su tiempo y estoy a su disposición. Mi nombre es Candelaria de Paula Amarelli y tengo 21 años. Desde muy chica el trabajo voluntario tiene un espacio muy importante en mi vida y fue a la edad de los 18 años que decidí que todo este amor por ayudar tenía que estar dedicado también al ambiente. A los 18 años fundé el primer club Rotaract Internacional dedicado únicamente a materia ambiental, ayudando a crear la misión ambiental dentro de Rotar International, la segunda ONG más grande de todo el mundo. Este club hoy actúa en más de 50 países. Desde esta experiencia me di cuenta que el ambiente era lo mío, pero también lo internacional y es por ello que soy alumna avanzada de la licenciatura en gestión ambiental y hoy también alumna de la licenciatura en comercio internacional. También para entender mejor la problemática del cambio climático y de la contaminación he trabajado en laboratorios como alumna investigadora, por lo que siento que en este grupo tan dinámico de chicas puedo aportar a la parte ambiental, científica y por qué no también a la parte del comercio. Muchas gracias.